Para mí es una honra estar con el líder y ministro, director Félix Guerrero. En la casa de Dios, celebran los dos. Aleluya, reina es tu poderoso Dios. Aleluya, santo. Aleluya, santo. Aleluya, aleluya. Que se lleve la casa del Señor, ¿verdad? Pero tú eres casa de Dios también. ¿Dónde está el pueblo que vino a adorar al rey del rey? ¡Aplausos! 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 Que aunque no estuve allí Gloria mía, gloria mía Aleluya, cuando salga un grito de jubilación Un milagro hacer, alguien dice a él A él, le gusta que le agradezcas por lo que te dé Si, que vayas sin dudar a donde sea que él te envíe Si prometió resbalarte de seguro Dios lo ha de hacer A Dios le agrada el perfume De ese honor de tu adoración Le canta un gloria a Dios que venga desde el corazón Tengo que elevar mi canto Cuando tiempo al fuego está Cuando tu poder me toca Tengo que decirle al mundo Que no existe nadie como tú No existe nadie como tú No existe nadie como tú